¿Qué son los productos que Argentina exportan a la Unión Europea? Los productos que Argentina exporta actualmente a la Unión Europea son varios y de diferentes tipos de especies. Tenemos productos que son de carne vacuna, productos de quinos, de aves y otras especies no tan comunes, sino que son especies más tradicionales como es la carne de liebre y la de siervo. Es importante destacar que en lo que respecta a la especie bovina argentina forma parte de una cuota especial que es la cuota Hilton de una alta calidad, cortes principalmente del cuarto trasero de los vacunos y cortes no Hilton que no son de alta calidad pero que sí es carne que ha reunido las condiciones sanitarias para ser exportada a la Unión Europea. Los principales países que importan carne desde Argentina hacia Europa es Alemania, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia y España. Hay requisitos de índole sanitario, requisitos de índole producción pero es importante destacar que todos los requisitos el que los certifica es Senasa. Hay requisitos que tienen que ver con la trazabilidad de los productos, la trazabilidad individual de los vacunos y la trazabilidad del producto a lo largo de toda la cadena. Hay requisitos sanitarios, de índole sanitario y de control higiénico sanitario. También hay requisitos microbiológicos, requisitos de residuos como obviamente requisitos que tienen que ver con la parte edilicia y de los documentos y de la certificación que hacen los agentes oficiales del Senasa. Las recomendaciones del Senasa para los usuarios que quieran acceder a este mercado es principalmente que se pongan en contacto con su jefe de planta o con la oficina local más cercana que tengan a lo largo de las diferentes regiones del Senasa. Es de forma tal de hacer un trabajo en conjunto entre lo que sería el Senasa y los privados de forma tal de que el sistema integral se pueda trabajar entre ambas partes y de esta forma poder acceder a ese mercado. ¡Gracias!